Yo soy de rancho, soy de mota hacia caballo, soy nacido y creado en el monte En los rancos y rechazos, me he navegado en los hogares al lado Con tales de mota y en la par de los gallos, con chicores de maizal Mis padres me dieron crianza y no puse más tiempo en catre Y a ver con mi coja, para las heladas, cuando apuntaba el calor machito El río me va...